Salmo 20, la manasea mismo le dovi, un salmo por David, que el Eterno te responda en el día de aflicción, que el nombre de Dios de Yaacov te fortalezca, que él envíe tu ayuda desde el santuario y desde Sion se sostenga, que él recuerde todas tus ofrendas y que siempre acepte favorablemente tus sacrificios, que él te otorgue lo que tu corazón desea y cumpla todas tus sugerencias, nos deleitaremos en tu salvación y en el nombre de nuestro Dios alzaremos nuestro estandarte, que el Eterno cumpla todos tus deseos, ahora sé que el Señor ha salvado, ha sumido y respóndele desde sus santos cielos con la poderosa fuerza salvadora de su diestra, Algunos confían en cardosas y algunos en caballos, pero no sordos, confiamos en él, invocamos al nombre del Eterno, nuestro Dios, ellos se doblan y caen, pero no sordos, nos levantamos y nos mantenemos firmes, erguidos, el Señor sálvanos, el Rey que nos responda en el día en que clamamos. Y el verso último, Adonai, Hoshia, Hamelech, Yaninu, Beyom, Coraino, Salmo 20.